mi gente, esto no está pagado con dinero, espero que lo hagáis por mí, que le deis like porque esto no está pagado con dinero, voy a repetir el vídeo no sé por cuánta vez no, la garganta no me deja, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? al final hay que trabajar bueno, por lo visto, ¿vale? os pongo en situación David Flores Carrasco, el dineral que le debe su madre y que se niega a pagar ¿vale? como sabéis, en un mes y pico tenemos juicio, Rocio Carrasco se enfrenta a su hijo David Flores que en noviembre de 2021 demandó tanto a su padre como a su madre, su padre en teoría ya lo pagó ya lo comentó en un directo de YouTube, por la pensión compensatoria y la única premisa que ponía era que si ellos se retiraban las demandas mutuamente, él se retiraba, retiraba la suya a sus padres, a los dos, no fue así, Rocio Carrasco mantuvo las demandas que tiene sobre Antonio David Flores, Olga y tal y cual, pues nada, sin problema, o sea, David Flores las mantiene su padre ya lo pagó, Rocio Carrasco sigue sin pagarla y se va a ver las caras en los juicios, ¿vale? David Flores Carrasco ha llevado a su madre ante la justicia David Flores Carrasco lleva años sin tener ningún tipo de relación con su madre, Rocio Carrasco en concreto desde junio 2016, meses antes de que esta contrajera matrimonio con Fidel Albiac, según ella ha contado, fue el padre del joven Antonio David el que se lo llevó a Málaga y lo empadronó sin su consentimiento. Me imagino cuando esto se hace, hay demandas y las demandas se ganan, cuando tú no llevas la razón. Si esto se hizo así fue porque le diste el consentimiento de forma hablada, oral, de alguna manera, me imagino, porque si no, digo yo que la justicia hubiera hablado y te hubiera dado la razón. Mira, pues lo has hecho de forma ilegal, te va a caer un puro, pero eso no es así. Entonces, tema del niño, yo no lo entiendo. Desde el año 2016, yo soy padre y yo me presento en Málaga 18 veces, me compro una casa allí si hace falta, aunque sea para verlo desde lejos. Pero que a mí me van a quitar y ya luego lucharía judicialmente por tenerlo. Pero claro, digo yo que cuando no ves a tu hijo desde ese año, no lo felicitas, los cumpleaños, las navidades, digo yo que muchas esperanzas no tiene en quererlo, ¿no? O sea, es que no lo quiere. O sea, otra cosa no me cabe en la cabeza. Independientemente de que tú digas, no, que le ha comido la cabeza al niño, no. Si el niño quiere verte. Si tu hija te lo ha dejado por activa y por pasiva, claro, en los programas ya a mediodía, ya son las 8 y tal. Que mamá, que nos llame, en Gran Hermano VIP, o sea, en todos los programas te los ha dicho. En Superviviente cuando estuvo, llorando por ti. Quiero que mi madre esté bien, quiero verla, quiero... Antonio David y Olga diciéndolo en un de luz. Ojalá recuperasen la sintonía entre ellas. Yo quiero que mi hija se siga tratando con su madre. Tú has demostrado o puedes demostrarle a David Flores que tú has luchado por él. Eso está ahí. Al final eso queda ahí. Y el tonto no es. Al final dirá, oye, mi madre no ha luchado por mí. Entonces, todos los padres que seáis separados y se supone que, como dice ella, os haga la puñeta a la otra pareja, o sea, la otra parte del padre o la madre, intentar que cuando sean adultos, demostrarles que vosotros habéis luchado. Pero ese momento no llegará. ¿Sabéis por qué? Porque si lucháis, al final lo conseguís. Conseguid mantener vuestra relación, mantenéis lo que diga el juez, el tiempo estipulado y al final todo se arregla. Pero es que ella no ha querido saber nada de ello. Bueno, ese momento fue el que marcó un punto de inflexión en la relación de David con su progenitora, pero hay otro importante. Nos estamos refiriendo al momento en el que él la demandó por impago de su pensión alimentaria por la que le debe una jugosa cantidad. David Flores Carrasco reclama dinero a Rocío Carrasco, el hermano de Rocío Flores. Siempre se ha mantenido dejado de los medios y de los conflictos judiciales de sus progenitores. Sin embargo, se metió de lleno en estos últimos meses, en noviembre de 2021. Lo que sucedió fue que su padre demandó a su madre por el impago de la pensión alimentaria del joven, pensión que una juez impuso a Carrasco, que tenía que pasar a su vástago porque la enfermedad genética que tiene le hace dependiente. ¿Vale? Ella ponía excusa de que... Bueno, la excusa que pone ella legalmente, ¿vale? No tiene nada que ver con el documental, es que como ella recibe una pensión por este problema que tiene, genético y tal, con el que nació, con esta dependencia y tal, pues como que no está desamparado. Vamos a ver. Eso es para ayudar, para ayudar a la dependencia que tiene, ¿vale? O los problemas que tenga. Pero eso no significa que la comida, ahí esté estipulado, que dentro de esa ayuda, esté la pensión compensatoria de la madre. No, no. Usted está ahí separado. Antonio Aviv se está haciendo cargo del hijo. Tú le tienes que pasar la parte proporcional. La pensión compensatoria. La ayuda es por otro motivo. Esa ayuda, en esa ayuda, a ti no te la está... El gobierno o el Estado no le está pagando a él tu pensión compensatoria. No, eso lo estás eludiendo tú porque tiene una paga distinta. Que esa paga la tiene por otra cosa. Y tú ahí no te puedes justificar por eso. Bueno, concretamente el malagueño le reclamó a su ex los 200 euros mensuales que no le había pasado al chico desde hacía tres años. Aunque como David ya era mayor de edad, fue él el que tuvo que interponer la demanda por un delito de abandono de familia, por impago de pensión. Y así ahora le reclama a Rocío el pago de 15.000 euros por más de 40 meses sin abonar aquella. Lo que supone una cifra bastante elevada, que para ella a lo mejor no será nada, pero según me dicen es insolvente y no lo va a pagar. Con lo cual me parece bastante fuerte. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Es una idea que tengo. Según me dicen que no lo va a pagar. Pero veremos. Bastante fuerte porque no se entera que ese dinero no es para Antonio David. Es para su hijo. Es que es lo que no se enteran muchos padres. Bueno, esto no es todo. Además del dinero, el joven ha solicitado para su madre un año de prisión. La fiscalía por su parte pide para ella una multa de 19.000 euros y un año de cárcel también. David Flores Carrasco debe ser consciente de que el paso que dio de demandar a Rocío va a traer consecuencias y no nos referimos a las que deriven de la sentencia, sino a otras previas que van a tener lugar en una semana. Se trata de que el próximo 14 de junio van a tener que encontrarse en el juzgado. El joven, después de 7 años sin verla, va a estar cara a cara con su madre y es que va a tener que declarar en dicho juicio contra ella. Una situación que seguro que tiene nerviosos a ambos a la par que preocupado. David no estará solo en dicha sede de justicia, pues tendrá el respaldo del abogado de la familia y de tres personas más a las que quiere muchísimo. Nos estamos refiriendo a su padre, a su hermana mayor y también a Olga Moreno, a las de Antonio David. Todos ellos van a tener que testificar igualmente y responder a todas las preguntas que se les hagan. El chico se sentirá respaldado para continuar adelante con esta demanda a Rocío, que tiene su defensa bien preparada. Ella expondrá ante el juez que su hijo le fue arrebatado por el padre y demostrará que éste lo empadronó en Málaga sin su consentimiento y también podrá, pondrá sobre la mesa que su ex tiene igualmente pendiente el abono de una jugosa cantidad por el impago de la pensión de sus hijos cuando vivía con ella. Bueno, deciros que el hecho de que se hayan empadronado en otro lugar sin su consentimiento, eso sería una demanda que tú tendrías que ponerle a Antonio David aparte. Pero eso no justifica que tú dejes de pagar a tu hijo la pensión compensatoria. Eso es algo que tú tendrías que haber solucionado hace ya un montón de años. Con lo cual, eso una cosa no casa con la otra legalmente. Caso este último que se dirimirá ante un juez el 6 de julio, pues ha acabado derivando en un delito de insolvencia punible. De ahí que el malagueño se enfrenta la petición para él de 4 años de cárcel y el abono de 80.000 euros. Esto ya lo hemos explicado un montón de veces. Él debe ese dinero, pero no pudo pagarlo. No es que no quiera pagarlo, que no pudo pagarlo y le acusa, lo acusa Rocío Carrasco a Antonio David Flores de que sí pudo pagarlo y no quiso. ¿Vale? Que es muy distinto. O sea, que ese dinero sí es verdad que debe de pagarlo y lo pagará tarde o temprano Antonio David Flores a Rocío Carrasco. ¿Vale? Bueno, dicho esto, hasta aquí el artículo. No sé cómo lo veis, qué pensáis. No sé si ese dinero os parecerá mucho o poco para ella. Entiendo que después de pagarle 2 millones por la primera docu-serie, por un montón de programas, por un montón de... por la segunda docu-serie, por algunas colaboraciones en diversos programas últimamente, el musical que se supone que va genial, que se supone que va genial. Digo yo que 15.000 euros para ella será, incluso para personas terrenales, oye, que se puede pagar poquito a poco, en un año, yo que sé, ¿no? O en dos años, en tres años, a plazo. En fin, como el que se compra un coche, ¿no? De segunda mano, que es que no es ni mucho. En fin, gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.